Conocí a mi caballero de brillante armadura de la manera más romántica. Estaba lloviendo, estaba corriendo para refugiar mi resbalé. Pero justo a tiempo, alguien me atrapó y en el momento en que vi sus ojos, me enamoré. Y él era Harry Styles. ¡Despierta! ¡Llegas tarde a la escuela! Cariño, vamos, yo también llego tarde. ¡Despierta! No puedo tener un hermoso sueño en paz. Hola a todos, soy Astrid y soy de la tierra de abajo. Y así es como mi vida se convirtió en una película de comedia romántica. Eso pensé, pero primero dale a me gusta y suscríbete. Mientras crecía, siempre había visto historias de amor con mis padres. Me encantó lo romántico y conmovedor que fue cuando el héroe y el interés amoroso se conocieron y se enamoraron. Yo también quería eso, pero mi vida era todo lo contrario. No era tan audaz como las chicas de las películas. Era tímida y rara con gente nueva porque tenía un problema. Cuando era pequeña, eructaba en voz alta y mi estómago siempre gruñía muy fuerte. Era muy vergonzoso. Un verano, cuando tenía seis años, estaba jugando con los niños del vecindario y terminé eructando tan fuerte que todos se echaron a reír y comenzaron a burlarse de mí. Astrid, cuidado con no volar a la luna. Astrid, eres la señorita erudo. Estaba al borde de las lágrimas cuando el chico nuevo, Tintín, se tiró un pedo muy fuerte a propósito. Todos los niños comenzaron a burlarse de él, pero a él no le importó. Se unió a ellos, me acompañó a casa y se presentó. Hola, soy Tintín. Hola, lo siento, yo empecé a decir hola y lo cambié por hola. Quiero decir hola. Me gusta. ¿Por qué te llamas Tintín? Ese es el apodo de mi madre para mí. Lo sé, es vergonzoso. No, es mono. Tintín y yo salimos todo el verano, pero luego se mudó y nunca más lo volví a ver después de eso. Pero fue gracias a él que comencé a ser un poco más audaz. Muy pronto me volví muy habladora y atrevida. Cuando tenía 16 años, mi madre y mi padre anunciaron que nos mudaríamos debido al negocio de mi padre. Me inscribieron en una nueva escuela y estaba súper emocionada. Porque a diferencia de mi escuela anterior, este internado tenía niños y niñas. Ah, tal vez finalmente pueda conocer a mi príncipe encantador. Salí de casa un par de días antes para arreglar todo en mi dormitorio. Está bien, estoy lista para mi bonita reunión. Justo cuando estaba abriendo la puerta, un chico guapo salió. Estoy bastante segura de que comencé a babear porque me frunció el ceño. Contrólate, Astrid. ¿No es esta la habitación 707? Eso parece. ¿Necesitas algo? Si no, por favor. Perdón, sí. Necesito algo. Necesito saber por qué hay un chico en mi habitación. Cuando claramente se supone que debo tener una compañera de cuarto. Justo antes de que pudiera responder, una chica con cabello tan colorido como el arcoiris entró y se presentó como mía. Y se disculpó en nombre de su amigo Sain. A veces puede ser un idiota, pero no es del todo malo. De hecho, nos vamos a una fiesta. ¿Quieres unirte? Ah, no, no puedo. Tengo que desempacar. Vamos, mía. Probablemente sea la hora de la siesta de la abuela. Me acaba de llamar abuela por mi atuendo. Es como si mía leyera mi mente porque inmediatamente lo golpeó en la nuca y lo regañó. Al día siguiente, mía me dejó asaltar su guardarropa para otra fiesta en casa de su amiga. Y no es por presumir, pero me veía como si costara un millón de dólares. Estaba bastante emocionada por la fiesta. Pero cuando llegué allí, la fiesta estaba en todo el piso, pero me sorprendió saber que el tipo que la organizaba no era otro que el idiota de Sain. Oye, Astrid, siéntalo de ayer. Estaba irritado por algo y... Eras un idiota. Estoy de acuerdo. Te prometo que te lo compensaré. Y así lo hizo. Sain fue muy amable y dulce. Y me presentó a todos sus amigos y estuvo conmigo la mayor parte de la noche. Era un placer estar cerca de él. Está bien, deja de acapararla. Es mi turno con Astrid. Mia me dio un tirón y me llevó con ella durante el resto de la fiesta. Y les dio una paliza a todos. Esos son los niños que todavía están atrapados en su fase gótica. Y esos son los que se unieron aquí con una beca. Los extranjeros. Pero me di cuenta de que una chica me miraba como si me quisiera lanzar dagas. Oh, ¿por qué esa chica me mira como si acabara de patear a su perrito? Oh, esa es la exnovia de Sain. Él la dejó recientemente. Es algo que va y viene. Ha estado pasando por un tiempo. Ignórala. Así lo hice y la fiesta fue muy divertida. No puedo creer que nunca haya hecho esto antes. Muy pronto formé parte del grupo más genial de la escuela. Mia me llevó con ella a todos lados y me di cuenta de los ricas que eran. Había ricos y luego estaba este grupo. La mayoría de sus padres estaban en negocios como el mío. El padre de Sain, sin embargo, era el director de la escuela. Hablando de Sain, simplemente no pude evitar enamorarme de él. Era simplemente perfecto. Como todos los chicos de las comedias románticas que vi. Siempre sosteniéndome la puerta abierta, dándome preciosas cartas escritas a mano y felicitándome constantemente. Me trató como a una princesa. Me llevó al carnaval y cuando estábamos en la rueda de la fortuna, tomó mi mano entre las suyas y sonrió. Astrid, he estado esperando para decirte algo, pero no puedo esperar más. Cuando te miro a los ojos y tú me miras a los míos, me siento más fuerte y asustado al mismo tiempo. Sain, ¿estás citando a Spiderman en este momento? No, friki. Solo déjame decir lo que tengo que decir. Mira, lo que estoy tratando de decir es que me gustas mucho. ¿Estás diciendo que quieres ser el Spiderman de mi MJ? Sain se rió y tiró de mí para besarme. Y justo en ese momento comenzaron los fuegos artificiales. Y fue el momento más hermoso de mi vida. Mi primer beso. Mi primer novio. Mi vida finalmente se estaba convirtiendo en la película más romántica. Pero al día siguiente Mia me arrastró al baño. Se estaba comportando un poco rara. Astrid, tengo que decirte algo. Sain es mi amigo, pero mira, sé que quieres algo serio. Sain cambia de novia más rápido de lo que puedes decir la palabra novia. Está constantemente coqueteando con todo el mundo. Mia, entiendo tu preocupación, pero ya me contó todo esto. Dice que cambió y confío en él. Mia solo suspiró y se fue. Pensé en lo que dijo por un tiempo, especialmente cuando noté que su exnovia nos rodeaba todo el tiempo. Pero sabía que podía confiar en Sain. Al igual que él lo hizo conmigo. Él era perfecto y nunca haría nada para lastimarme. Unos días después estaba en un café y me di cuenta de que no llevaba mi billetera conmigo. Ah, la encontraré. Cuando me volteé, vi a un chico alto y guapo. Parecía un ángel con la luz detrás de su cabeza como un halo. Y me era muy familiar. En serio, muchas gracias. Soy Astrid. Déjame darte mi número para poder devolverte el dinero. Espera, ¿tú eres Astrid? ¿El eructo? Soy yo. Elton. Tintín. Guau, seguro que tenía un gran resplandor. Empezamos a hablar y me dijo que se uniría a nuestra escuela. Estaba emocionada e incluso le mostré los alrededores. Incluso le hice un resumen de todos los grupos, tal como hizo Mia conmigo. Cuando lo llevé a conocer a mis amigos, vi a Sain mirando a Elton y se puso rojo. Todo el día Sain estuvo de mal humor. No importaba lo que cualquiera de nosotros dijera. Él siempre respondía con brusquedad o era sarcástico. Ni había tenido suficiente de esta actitud. ¿Por qué actúas así? Ese tipo, Elton. Aléjate de él. No es bueno. Oh, ¿alguien está celoso? No me pongo celoso. Pero no confío en él. La forma en que te mira. No me mira de ninguna manera, Sain. Es un viejo amigo. Apreciaría que ustedes dos pudieran llevarse bien. Por favor, hazlo por mí. Sain vaciló, pero finalmente estuvo de acuerdo. Pero cada vez que Elton y yo nos reíamos o por casualidad pedíamos las mismas cosas, Sain se irritaba. Como una vez, Elton y yo completamos las oraciones del otro durante una conversación. Y chocamos los cinco. Sain se puso muy furioso y abandonó la mesa abruptamente. Corrí tras él. No me gusta lo cerca que estáis vosotros dos. Eres mi novia. Sí, lo soy. Entonces, ¿por qué estás tan preocupado? ¿No confías en mí? Mucha gente me preguntó si ustedes dos estaban juntos. ¿Sabes lo vergonzoso que es eso? Estaba triste por Sain, pero estaba enfadada porque no confiaba en mí para nada. Dejé que Sain estuviera de mal humor y simplemente me alejé. Las cosas seguían empeorando día a día. Empezamos a discutir y Sain se ponía muy furioso cada vez que mencionaba a Elton. Un día Sain me arrastró afuera mientras estaba en medio de una conversación con Elton. Frente a todos. Sain, suéltame. Me estás haciendo daño. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué sigues hablando con él? ¿No ves que está tratando de alejarte de mí? Sain, estás siendo paranoico. Háblame cuando estés tranquilo, ¿vale? Tenía que alejarme de Sain y aclarar mi mente. Cuando dije que quería que mi vida fuera una película romántica, pensé en una comedia romántica, no en un drama romántico. Justo cuando caminaba sola por la carretera empezó a llover. Perfecto, justo lo que necesitaba. ¿Dónde está el chico guapo con el paraguas? Sin paraguas, pero tengo coche. Me giré para ver a Elton en su auto con la puerta abierta. Fuimos a un café, le conté todo lo que pasó entre Sain y yo, y me consoló otra vez. Era la persona perfecta, tal como lo era Sain al principio. Y luego de la nada, Elton se inclinó y me besó. Inmediatamente lo empujé. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? No, me gustas y creo que mereces estar con alguien como yo. No es el loco de Sain. Le di una bofetada fuerte en la cara y salí corriendo. Tal vez Sain había tenido razón sobre él. Estaba buscando a Sain por todas partes cuando lo encontré. Se meló la sangre. Allí estaba él con su exnovia sosteniendo su mano e inclinándose para besarlo. Tuve suficiente. ¿Cómo pudiste hacer esto? Digo, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? No, no lo hice. Fue ella. Pero yo tenía problemas más grandes, como la bilis que sube, haciéndome vomitar sobre los zapatos de Sain. Perfecto. Esta fue la guinda del pastel. Esa fue mi vida. Salí corriendo rápidamente, completamente avergonzada. Solo tenía una persona a la que podía recurrir en este momento. Mia. En el momento en que Mia me vio, me abrazó mientras yo lloraba. Empezó a disculparse como loca. ¿Por qué se estaba disculpando? Astrid. Todo fue una apuesta. Mia luego me contó cómo Sain le había apostado a Elton que haría que me enamorara de él. Y Elton dijo que me haría elegirlo a él. ¿Cómo podían jugar con los sentimientos de alguien de esta manera? ¡Esos idiotas! Yo también estaba furiosa con Mia por mentirme. Lo siento. Por eso traté de decirte que Sain no era lo que pensabas y hay algo más. ¿Qué más podría pasar? Sain y Elton son hermanastros. Elton odia a Sain porque Sain salió con la chica que Elton amaba. Ahora hacen estas apuestas por despecho el uno con el otro. No podía soportar estar rodeado de gente tan vil. Así que volví a casa y me quedé en mi habitación durante días. Mis padres pensaron que estaba enferma. Ambos chicos siguieron llamándome, pero los ignoré. Entonces un día, Mia vino de visita. Sé que me equivoqué al no decírtelo antes, pero pensé que estaba enamorada de Sain. Lloré cuando empezaste a salir. Ahora eres tú la que llora. ¿Qué tal esto? En lugar de llorar por los chicos que nos hicieron daño, ¿por qué no se la devolvemos? ¿Cómo? Me acabo de enterar que Sain y Elton han hecho apuestas así durante meses con muchas chicas. ¿Y si los exponemos a todo el colegio? ¿Saben que yo sé sobre la apuesta? No, no tienen ni idea. Era el momento de la venganza. De vuelta en la escuela, Mia les dijo a los dos chicos que finalmente estaba de vuelta en mi dormitorio. Sain vino corriendo hacia mí primero. Comenzó a disculparse. ¿Por qué te sigues disculpando? Fue entonces cuando entró Elton. Sain no le dio la oportunidad de hablar. Lo que viste sería, mi exnovia, ella hizo eso. No yo, lo siento. Oh, pensé que te arrepentías por la repugnante apuesta que ambos hicieron para tratar de hacer que me enamorara de ti. La sorpresa en los rostros de ambos no tenía precio. Y sé que han estado haciendo esto varias veces con muchas chicas. Deberían avergonzarse de ustedes mismos. No lo estoy. En realidad me ayudó. Gracias a estas apuestas repugnantes, las chicas me ayudaron a obtener buenas notas y obsequios increíbles. ¿Cuándo te convertiste en esta persona? ¿Fuiste tan amable? Ah, eso fue hace como una década. La gente cambia, Astrid. No todos son perfectos como el príncipe azul que quieres. Ve y llora en un río en otro lugar. Cállate, Elton. Astrid, realmente lo siento por todo. La verdad es que empezó como una apuesta, pero me empezaste a gustar de verdad. Cada pequeña cosa sobre ti. No me importa. Me hiciste daño. Y a tantas otras personas. Todos sabrán lo idiotas que son ustedes dos. Nadie te va a creer. En realidad lo harán. Habíamos transmitido en vivo toda la conversación. Cuando los chicos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se pusieron pálidos. Elton inmediatamente se escapó. Bueno, como en todas las escuelas secundarias, la noticia corrió como un reguero de pólvora. Y pronto llegó al director, su padre. Elton fue expulsado por hacer trampas y todas las chicas lo odiaban a él y a Sain, por lo que también dejó la escuela. Sain me envió cartas de disculpas y regalos. Trató de llamarme y enviarme un mensaje de texto, pero lo ignoré por completo. Ahora solo estoy enfocada en estudiar y ser feliz conmigo misma en lugar de buscar un príncipe azul. Porque finalmente me di cuenta de que hay una persona más importante que cualquier chico en mi vida. Yo.